Buenas señores bienvenidos a otro combo video en top7.com top7 game esta vez vamos con Mr. Scorpion el usuario Frank me pidió que haga un combo tutorial de Scorpion aquí lo tiene mi hermano gracias por las sugerencias a Sergio Fernández de poner de qué tipo de personajes están haciéndolo combo de verdad lo tenia en mente aquí en este video lo voy a implantar y señor esto es un combo video combo video de Scorpion en todas sus variaciones eso es para no tener que hacer más videos de combo de Scorpion nada disfruten el video estos combos son desde un 20% creo hasta un 39 40 disfruten del video ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!